Música Queridos amigos, como siempre les repetimos, pero sí, es realmente un placer compartir con ustedes este rato A través de las cámaras, con Julio y con toda la gente de producción Hoy el tema es un desafío, yo he escuchado el título de Julio y realmente estoy intrigado Es represión y autogobierno, todo un tema Como hacemos siempre, hoy son dos mensajes cortos, les vamos a leer para mantener este diálogo Es decir, a través de los mensajes y después les pasamos las direcciones para que se puedan comunicar Dice así Doctor Lavaqué, muy buen día Hace unas semanas descubrí su programa en el canal Orbe 21 Y es tan maravilloso como usted trata los diferentes temas En una forma tan real y tan amorosa Que les desvisten a uno el alma y el corazón Agradezco mucho el haber encontrado esa hora maravillosa, llena de sabiduría, que es un alimento Especialmente para estos tiempos de pandemia que estamos viviendo en el mundo entero Dios lo cuide y espero que reciba este mensaje Marta Marta, un abrazo muy cordial Gracias a Dios primero por todo porque sin Él no seríamos nada Pero gracias por esa cordialidad de expresarlo de esa manera También es un regalo para el alma, para nosotros dos Lo repito porque es tan lindo, en una forma tan real y tan amorosa que le desvisten a uno el alma y el corazón Realmente lindísimo Marta Bueno y otro mensaje muy cortito Desde Colombia también Estamos de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Chile Hay muchos mensajes de Uruguay Solo quiero felicitarlo desde Medellín Colombia, excelente programa Soy médico internista y cada vez que puedo veo el programa y me encanta Sería maravilloso poder tener los libros algún día Francisco Javier, desde Medellín, Colombia Querido doctor, nos alegramos y lo acompañamos en algo En esa maravillosa tarea de un médico internista Gracias Pasamos entonces al tema de hoy Represión y autogobierno Bueno, es un tema un poco sensible Porque a veces hay posturas tomadas Y creo que es necesario tomarlo con mucho respeto Con mucha sutileza Para ver dónde está la línea divisoria O la línea que diferencia claramente una actitud de la otra Eso es lo que vamos a intentar Eso es lo que vamos a intentar Cuando uno escucha Sos un reprimido ¿Qué produce? ¿Agrado o desagrado? Ya sé su respuesta Porque sé la que experimenté yo alguna vez Desagrada Ser tratado de reprimido No suena bien Suena mal Ser un reprimido Suena mal Y socialmente Es como un baldón Es un balde de pintura negra Ser un reprimido Pero se escucha Y flota mucho El que se calla Es un reprimido El que no tiene sexo Cuando pinta Es un reprimido El que no se emborracha Cuando se da la ocasión Es un reprimido El que no dice Y hace todo lo que siente Cómo lo siente Y cuándo lo siente Es un reprimido Epa Cuando el planteo Se hace así Tan concreto Al menos Provoca la necesidad De una reflexión ¿Cómo es esto? Si yo no digo Todo lo que siento ¿Cómo lo siento? ¿Y cuándo lo siento? ¿Soy un reprimido? Si yo tengo un enojo Supongamos con mi hijo Y no le digo Todo lo que siento Señor amigo Todo lo que siento A veces es espantoso Aunque sea nuestro hijo Podemos sentir Reacciones emocionales Muy feas ¿Es necesario Que yo se las tire En la cara Para no ser un reprimido? ¿De eso se trata? ¿Así que si Yo no tengo sexo Cuando pinta Soy un reprimido? ¿De eso se trata? ¿En ser un juguete De las circunstancias Que pueden ser Provocadas Por amigos Con lo digo Con respeto Y con cariño Y con dolor O por mujeres Entonces ¿Soy un reprimido Cuando no soy Un juguete De las circunstancias? ¿Yo no puedo Tener valores Y principios Que orienten Mi vida? Es peligroso Tratar esto Con superficialidad También es peligroso Tratarlo con agresividad No estamos Ahora Enemistándonos Con nadie Queremos discernir Para comprender Quizás Si lo comprendemos En profundidad Vamos a decir Algo diferente Si no Decís Si haces Todo lo que sentís Cómo lo sentís Y cuándo lo sentís Quizás Quizás pueda ser Una persona prudente Que Recordando un programa Anterior Se convierte En un hacedor De paz Para uno Y para los demás Hay una diferencia Abismal Entre represión Y autogobierno Es lo que vamos a tratar Es lo que vamos a tratar De analizar Pausadamente Pausadamente Para que usted También Si lo desea Lo pueda pensar Pausadamente Pero usted Con los retazos De verdad Que pueda ir encontrando En esta reflexión Que vamos haciendo Porque no estamos Pretendiendo Otra cosa No pretendemos En el programa Que usted Piense absolutamente Como hablamos Nosotros No No tenemos Ninguna autoridad Y ningún deseo De hacer eso Compartirlo Tratar de aportar Si alguien Encuentra Un pedazo De verdad O un poco De verdad En lo que estamos Planteando Lo reflexionará Con su propia capacidad Y lo resolverá Con su propia elección Nada más Pero Plantear Que el que no dice Y hace Todo lo que siente Cómo lo siente Y cuándo lo siente Ese es un reprimido No sé si es así Creo profundamente Que merece Ser analizado Sin ninguna imposición Y si descubrimos Que no es así Tendremos Una guía interna Para actuar De otra manera Cuando se habla De represión Es una buena Metáfora La olla de presión Se ha fijado Lo que pasa Cuando usted Pone un contenido En una olla de presión La tapa Herméticamente Y la pone al fuego Eso hierve En algún momento O se va a parar El fuego O va a estallar La tapa Porque va a explotar Porque no se puede Cargar tanta energía Dentro de ese Ámbito cerrado Es muy fea La expresión Uno explota Así explotamos Nosotros Cuando vivimos Reprimidos Por eso No es bueno Ser reprimido Pero es bueno Discernir ¿Qué es ser reprimido? No hacer y decir Todo lo que siento Cuando lo siento Y cómo lo siento Así Tal cual Desnudo Quizás no Eso es lo que vamos a intentar Aclarar En los próximos bloques Porque se trata De discernir Entre lo que es represión Y eso otro diferente Que es autogobierno Lo seguimos En el próximo bloque Chau